Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un día más con todos vosotros. Vamos a pasar un rato agradable, vamos a pasar un buen rato de evidencia, vamos a saber muchas cosas que nos hace falta para nuestro día a día. Oye, que me llamo Gloria, que soy una componente del equipo de Pepita Vila Yonga y voy a estar una horita aquí con vosotros. Así que, oye, quiero llamadas, quiero que me hagáis un poquito de caso. Yo no sé dónde estáis ahora, porque seguramente mucha gente seguramente estará en la playa, en la piscina, donde sea, ellos que pueden. Pero yo sé que también hay mucha gente con muchos problemas, con muy mala racha, con muy malos momentos y que estáis ahí en la televisión, ¿eh? O no estáis en este canal. Es que yo no lo sé. Mira, deciros, 806-58-8028, es el número pues que estamos las 24 horas a vuestro servicio. Con un equipo de tarotistas vosotros sabéis que las mejores, vamos, las mejores del mundo seleccionadas por Pepita, preparadas por Pepita y siendo pues las mejores videntes que os podéis encontrar. Mira, ahí tienes a Pepita, que ya está trabajando, que la tenéis en la línea. ¿Qué vais a dejar esta mujer? Que no os diga qué es lo que está pasando en vuestras vidas. ¿Qué la vais a dejar ahí sin trabajar? Que no, hombre, que no. Ella tiene que trabajar en ti. ¿Por qué? Porque tiene que solucionar tu problema, porque tiene que solucionarte muchas cosas de tu vida. Y para eso, pues mira, ahí la tienes esperándote, mira, con los brazos abiertos. Luego también comentaros el tema de las visas. Media hora por 20 euros, ¿eh? Para que miréis bien los problemas de tu hijo, de tu prima, de tu suegra, de quien sea. Media hora da muchísimo de sí. Y son muchas tiradas de cartas, son muchas tiradas de tarot en las que os vamos a decir, pues bueno, vuestro pasado, vuestro presente y sobre todo vuestro futuro. ¿Eh? Temas laborales, temas de empresa, temas de negocios que no funcionan. Temas de, bueno, te están maltratando en tu empresa, de moving, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Chicos. No sé, dicen, bueno, pues estamos todos igual, tú. Que le den morfilla. Ya dice uno. Pues ala, pues eso, que te están maltratando en la empresa, que te quieren echar. No lo vamos a consentir, porque tenemos, a ver, ese problema lo podemos resolver. Cuánta gente está viniendo que la están maltratando en los trabajos, ¿vale? Que hay personas que no la quieren bien allí y después se le cortan los caminos y ¿qué pasa? Pues que no te sale otro trabajo. ¿Eh? Vosotros lo sabéis por muchas envidias, por muchas cosas, ¿eh? Pues bueno, todo eso es lo que nosotros hoy, pues vamos a mirar, vamos a cortar, vamos a intentar ayudaros en lo que os haga falta. Recordaros también que todas las noches Pepita hace una rueda de energía en la cual os podéis apuntar. Nada más tienes que llamar por teléfono y decir, me llamo fulanito de tal o Aries o lo que sea. Con esa energía ya Pepita te va a meter en su rueda de energía, ¿vale? Y sería muy bueno que tú hoy entraras precisamente porque es para el dinerito, es para la economía, ¿eh? Entonces, pues bueno, rueda de energía esta noche a partir de las 12 de la noche con Pepita Vila Yonga, ¿eh? Para la economía, ¿eh? Vamos a apuntarnos todos. ¿Tú quieres que te ponga Pepita? Pues nada, nada más tienes que entrar, poner tu nombre y decirnoslo, ¿vale? Creo que tenemos ya ahí la primera llamadita. Hola, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Pues mira, con una Virgo. Virgo, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, ha aparecido en mi vida un Géminis que ha estado durante un tiempo y hemos estado un tiempo sin vernos y ha vuelto a aparecer. Sí. Mírame a ver cómo lo ves. Muy bien. ¿Qué quieres? Pero no habéis sido nada vosotros en vuestra vida o habéis sido pareja? A ver, pareja no, amigos especiales. Vale, pues ya es mucho, ¿eh? Sí. Ya es mucho. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Dime su horóscopo y su edad y el tú Virgo, ¿de cuántos? Yo Virgo de 47 y el Géminis de 55. De 55, pues venga. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Muy bien. El corte de las cartas te está hablando de que tú hace mucho tiempo es como que arrastras una mala suerte impresionante, ¿eh? En el tema de amor. Ya lo sé, ya lo sé. Precisamente te dicen las cartas que aquí hay una magia, hay algo que a ti te hicieron que se ha intentado cortar muchas veces, pero que no ha habido manera, ¿vale? Porque ha sido una cosa muy fuerte y han habido refuerzos y han habido muchas cosas. Te marcan las cartas que con esta persona que tú tienes ahora se puede iniciar algo, ¿vale? Pero todavía tienes una luna aquí, ¿vale? Yo te diría una cosa, te falta hacerte una buena protección para que esto tire para adelante, porque la otra vez que se cortó, te dicen las cartas que es porque algo pasó, ¿eh? Vale, sí. A ti hay alguien que no te ha querido bien y te ha tenido muy trabajada, entonces te dicen las cartas. ¿Se va a iniciar? Sí. ¿Vale? ¿Hay algo que hay que vivir aquí? Sí. ¿Vale? El problema lo tienes tú, algo que te han hecho a ti. Por eso tanta mala suerte en el amor, por eso, ¿me entiendes? Entonces, hazte una buena protección porque te dicen las cartas que esto se puede iniciar, ¿vale? Y es una historia que es muy buena porque tienes la carta del mundo. La carta del mundo es una de las mejores cartas del tarot. ¿Vale, guapa? Entonces, hazme caso. Una buena protección porque de limpiezas veo que están hechas, ¿vale? Y lo único que necesitas es protegerte. Vale. ¿Vale, guapa? Vale, vale. De acuerdo, con muchísimas gracias. Gracias a ti, que vaya muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, pues ya habéis visto. Mira, la primera llamadita, esperemos que no estemos 20 minutos sin otra, ¿eh? Aquí, pero bueno, yo de todos modos os voy a contar todo lo que pasa aquí en nuestra casa, que es la vuestra. Os voy a contar, pues bueno, nuestra forma de trabajar. Os voy a decir que no hace falta que pedáis ni día ni hora, que os venís aquí a la tienda, que os atendemos con los brazos abiertos, que no hagáis como el otro día, que visteis todas a la vez. Y nada más sabíamos la Gisela y yo, ¿eh? La Gisela, una vidente número uno. Ella es de nacimiento, es una persona, pues, que te va a mirar con todo lujo de detalles, te va a dar en el clavo. A veces te dice cosas que te deja, vamos, te deja muerta, ¿vale? Porque es que tiene unos flashes de evidencia buenísimos. Entonces, pues bueno, aquí estamos, vamos a estar todo el santo verano, estamos todo el año. Nosotros no cerramos para vacaciones, no cerramos para reyes, no cerramos. Nunca me han dicho algo mis compañeros, pero como no lo oigo... Ah, bueno, que me están diciendo que... Oye, que pare de hablar un momento porque os vamos a poner un mensajito de Rosa. Ahí os dejo con ella. Hola, soy Rosa García. Aquí estamos para proponeros una gran oferta para aquellas personas que estéis pasando por una situación difícil y que realmente queréis una respuesta. Una respuesta que el tarot lo tiene, que el tarot te puede responder a esas preguntas que tú no tienes contestación, que no sabes qué camino tomar. Pues ahora te ofrezco yo esta oferta. 30 minutos por solo 20 euros. Por lo cual, con 20 euros vas a saber tu futuro. Te vamos a dar la respuesta a la cual tú necesitas solucionar tu problema para tu pareja, para el dinero, para el amor, para el trabajo, para todo aquello que realmente te tiene desenfrenado, que estás en una situación que no sabes cómo salir. El tarot responde. Responde. El tarot no tiene punto final. Puedes preguntar y el tarot te responderá la verdad. ¿Qué es lo que necesitas para salir de la situación en la que te encuentres? Marca el teléfono de visa. 30 minutos por 20 euros. Te espero. Bueno, pues ahí tenéis. Os lo ha explicado súper bien. Nuestra oferta con la visa. Muy interesante. En todo momento tú controlas tu tiempo y tu dinero. Así que oye, de vez en cuando os daremos un mensajito de estos. Os daremos los rituales de rosa. Os daremos muchas cosas que estamos haciendo aquí en la tienda. Os voy a hablar un poquito del Facebook. Es Pepita Vilayonga Oficial. Nada más tenéis que hacer clic en el me gusta e inmediatamente os va a mandar vuestra carta astral. Así que ya estáis tardando. Creo que tenemos llamadita. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Scorpion. Scorpion, ¿qué te puedo ayudar? Mira, he montado un pequeño negocio. Mira, una emprendedora. Por internet. Y quiero saber qué tal me va a ir. Muy bien, pues vamos a mirarte bien. A ver. Dime tu horóscopo y tu edad, nena. Scorpion, treinta y siete. ¡Te ha costado! Treinta y pocos. No, no se olvida. Después de los veintidós ya uno ya no sabe cuántos años lleva. Pues muy pocos. Madre mía, con treinta y siete años te vas a comer el mundo por los pies. ¿Vale? Porque lo que hace falta muchas veces cuando ahora con tanta falta de trabajo y gente que se nos cierran tantas puertas, muchas veces pues hay que montar pequeños negocios también. Si te lo puedes permitir. Izquierda o derecha. Derecha. Tengo la luna en el corte de las cartas, ¿eh? Tú eres una persona muy envidiada, ¿vale? No sé por qué. Hay alguien que te quiera hacer la pirula, ¿eh? Sí, sí, ya más o menos se quiere. Sí, sí, sí. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque te marcan las cartas que, a ver, eres una persona que esto es muy chiquitito, pero se va a hacer muy grande. Sí, es muy chiquitito, ¿eh? Sí. Eso es verdad. Pues te dicen que lo chiquitito se va a hacer grande, ¿vale? Porque eres una persona que tienes muy buenas ideas, mucha personalidad y eres una persona, pues bueno, con un par de ovarios, ni más ni menos. Tienes que protegerte muy bien porque sí que te dicen las cartas que hay alguien que a ti te tiene mucha envidia y ese éxito que tú tienes que tener es como si una persona ya te lo quisiera ir cortando, ¿eh? Ten cuidado porque te hablan de una mujer morena, no sé si es amiga, si quién es, que tú le cuentas cosas y es una persona que te gafa mucho las cosas, ¿eh? Con lo cual, te están diciendo las cartas, como muchas veces no nos podremos despender de amigos ni de historias, cuenta de tus cosas lo mínimo, que el mundo no se entere de tus proyectos. Vale. Hasta que una vez estén en marcha, porque sí que te dicen las cartas que cuando tú puedes hablar de algo, ¿eh? Sí que se te puede gafar, ¿eh? Porque hay una persona por envidia, ¿eh? Vale. Vale, te marcan las cartas, lo pequeñito se hará grande. Oh, no sabes la tranquilidad que me has dado. Claro que sí, además es que, a ver, lo único que tienes que hacer es ser muy constante, te hablan las cartas, ¿eh? Y tu constancia tienes, ¿eh? Porque iniciar las cosas de cero siempre son muy complicadas. Sí, muy complicadas. Sí, y más si eres una persona que te tienen envidia, ¿vale? Que no te quieren bien. Y aquí te sale una persona, te sale muy claro, ¿eh? Una mujer morena. ¿Vale? Ya más o menos... Tú sabes quién es, sí. Sí, más o menos sé quién es. Lo que pasa es eso, que me da mucha pena porque... Porque ella también está fatal. Si yo estoy mal, ella está fatal. Pues si ella está fatal, la envidia es muy mala y es un sentimiento que mucha gente no lo puede reprimir, ¿entiendes? Sí. Hay gente que tiene un amor-odio por otra muchas veces. Por eso te digo que hay personas que no nos las podemos quitar de encima. Y esta es una. ¿Eh? Entonces, tus proyectos, pues los vas a decir al mundo, a anunciar al mundo, como digo yo, cuando ya estén llevados a cabo. ¿Vale? Antes no. Y ya verás cómo las cosas te salen bien. Porque hay pequeñas cosas que no sabes por qué se te van gafando, no te salen. Sí. Tonterías, ¿me entiendes? Y es por eso, porque aquí hay una envidia y una envidia muy grande. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, pues nada, nena, ya sabes lo que te aconsejan las cartas. Esto. Y luego también en tu zona de trabajo, yo siempre aconsejo, cuando se inician los negocios, sería muy bueno que ahí tú pusieras un abrecaminos. Un abrecaminos. Un abrecaminos, ¿eh? Porque te va a ayudar a que te vengan más clientes, a que visiten más tu página, a muchas cosas. Un abrecaminos. Sí, apúntatelo. Nosotros aquí en la tienda, siempre cuando venís a vernos, siempre veréis que tenemos velas, porque las ponemos en el suelo directamente, las ponemos en la madre tierra. Y siempre hay un abrecaminos, hay algo para cortar, siempre hay cosas. Pero un abrecaminos en un negocio, siempre. Vale. ¿Vale, guapa? Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Porque, claro, nosotros estamos en la calle Mallorca 541 y es una tienda en la que tenemos toda clase de velas, toda clase de potingues, que digo yo, pues para hacer, pues para hacer cositas, pues para hacer, no sé, que las cosas te vayan bien, aceites, tenemos baños, tenemos muchísimas cosas. Y nosotros, normalmente, también encendemos nuestras velas, naturalmente, pues para protegernos, para cortar cosas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros las ponemos en el suelo, en el puro suelo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la madre tierra, pues bueno, es necesario que la pongamos ahí. Ni más ni menos. Creo que tenemos otra llamadita. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy Valentina. Valentina, ¿en qué te puedo ayudar? Pues mira, quiero saber el trabajo. A ver si me va a salir ya trabajo, que hace dos años que no trabajo. Madre mía. Sí. Pues vamos a ver si hay suerte, Valentina. Vale. Hay mucha gente, ¿eh? Que está en un plan. Vamos a ver. En un plan malo, malo, malo. Porque dos años sin trabajar es ya estar cobrando lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? No está cobrando nada. Nada. Ni la ayuda, nada. Izquierda o derecha. Vamos, derecha. Derecha. A ver. Te dicen las cartas que... Es que te viene... Es que en el corte ya te sale el ermitaño. Cuando te sale el ermitaño en el corte de las cartas, ya te está diciendo que las cosas te vienen muy lentas, ¿eh? Sí que te viene una cosa, pero es una cosa de usar y tirar, ¿eh? No es una cosa buena. Vaya. Te dicen hay un trabajo y te sale el trabajo con el colgado, te puedes imaginar, ¿eh? Lo que te viene. Lo que pasa es que en tu desesperación vas a coger lo que sea. Te dicen las cartas, coge esto que es una porquería, ¿eh? Porque seguramente te abrirá otras puertas, ¿eh? Pero el trabajo es una porquería, ya te digo yo, por no decir otra palabrota, que me te han ganas. Pero ¿sabes lo que pasa? O sea, que lo tienes todo muy parado, que en el último trabajo que tú tuviste algo ocurrió ahí, ¿eh? Yo siempre decís, bueno, es que eres muy pesada con el protégete, protégete. Es que eres sensitiva y a ti, pues una mala mirada, un mal pensamiento a ti te hace daño, ¿eh? Sí. Y te marcan las cartas que tú ya vienes muy tocada del último trabajo que tuviste. ¿Por qué? Porque ahí hubo muy mal rollo, hubieron muchos problemas y te tocó salir a ti que no debías de haber salido. Vaya, me tocó la china. Te tocó la china, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque eres una persona, pues bueno, las personas sensitivas siempre la mala leche de los demás, pues les afecta más. Y aquí hubo alguien hacia ti, una o dos personas que tenían muy mala leche, ¿eh? Entonces te dicen, todo eso tú lo arrastras. Protégete bien, el próximo trabajo es una porquería, ¿eh? Pero, bueno, alguna puerta más te abrirá. Claro, habrá que cogerlo igual. No te queda más remedio que cogerlo. Te dicen que es una porquería, es de poco tiempo, porque te sale con el carro que te dice que es muy pasajero. Pero pronto, ¿no? Sí, 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 lo tienes inminente ya, ¿eh? Lo que pasa es que son de esos trabajos que te los ofrecen y te entran ganas de mandar a quien te lo ofrece a freír monas. Pero no, te dicen las cartas, cógelo, porque detrás de esto hay otra cosa. Ah, bueno. Escoger lo que sea. Es cuestión de que cuando todas las puertas están cerradas, si nada más se te abre una, ya es importante, ya es bueno, ¿entiendes? Ya es muy bueno. Entonces, estamos aquí para lo que te haga falta. Nos da igual que sea un problema, porque a veces dices tú, bueno, yo para una cosa, para esta nimiedad, para esto que no voy a llamar, pues sí, llama. Porque si a ti no te deja dormir, a nosotros, bueno, es nuestra obligación solucionártelo. Aunque sea la cosita más ridícula del mundo para ti, para nosotros no es nada ridículo, ¿eh? Todo es importante. Hola, muy buenas. Hola. Gloria. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mira, soy David. Dime, David. Mire, quería preguntarte, porque tengo una duda, y como os veo bastante y eso... Dime. Mira, conocí a una persona hace tiempo, es una amistad, ¿eh? No hay nada, pero... Sí. Cada vez que nos vemos nos encontramos y eso, a veces a comida o lo que sea, siempre después que hablo con él me encuentro como muy cansado. No sé si es una cosa mía, no lo sé. Bueno, pues vamos a ver. ¿Tú no has oído hablar nunca de las personas que chupan la energía a los demás? Vampiros energéticos, creo que les llaman. Sí, sí que he leído algo, pero no sé, es que además es la única persona que no pasa con nadie, ¿eh? Pues eso es absolutamente cierto, porque es gente que chupa la energía de los demás. Hay gente que tiene una energía muy especial. Y a mí me marcan las cartas que tú la tienes. Tú eres una persona sensitiva, eres una persona muy espiritual. Y a nivel... Bueno, yo creo que estás en una fase de una de tus reencarnaciones muy interesante. Con lo cual, sí que te marcan las cartas que esta persona y otras, porque a veces entras también en sitios en los que te entra dolor de cabeza, necesitas salir de allí disparado. Que te dicen las cartas que son en sitios donde grandes almacenes, sitios donde hay muchísima gente. Como que tú no lo puedas aguantar. Pero bueno, estamos mirando a este chico y las cartas te marcan un sí rotundo, ¿eh? Elígeme un montón, izquierda o derecha. Derecha. Un sí rotundo, porque esta persona se nutre de energía buena. Y la tuya no es buena, es espectacular, ¿me entiendes? Entonces te marcan las cartas que con esta persona, pues si sabes que va a ir él, yo creo que te deberías de ir muy bien protegido, ¿eh? Para que no te ocurra esto, porque sí que te descarga completamente, ¿eh? Me siento mal, me siento como nunca, no me he pasado nunca, pero me siento mal, pero no lo puedo evitar, porque claro, es un grupo de gente, claro, yo no sé si... No, no, pues te marcan las cartas de que esta persona, a ver, sí que se nutre de tu energía y tú te quedas hecho polvo. Pero no solamente es él, a mí también me marcan los sitios donde entras a veces, que hay muchísima gente, que hay mucho de su padre, de su madre, de todas clases. Y ahí también te descargas bastante. Pero este especialmente, es que yo creo que él te busca, ¿vale? Él ha querido reanudar esta amistad, porque él sale súper bien cuando está contigo. O sea, ya no es la conversación, el buen rato que pasa, es que sale, vamos, como nuevo, ¿entiendes? Es verdad, sí, porque incluso, yo veo en otro aspecto como... No, no, es que él te ve y va contigo, pero vamos, va disparado hacia ti. Sí. ¿Por qué? Pues porque él, al estar contigo, sale también... Yo creo que es una persona que él no sabe, ¿eh? Lo que... que esto le ocurre. Pero cuando está contigo, sale, pues, recargado. Y él se piensa que es por la conversación, por el buen rato, ¿no? Porque él quiere ser muy amigo tuyo. Porque, claro, es que te deja sin sangre en las venas y él sale, vamos, encantado de la vida. O sea, entonces, te dicen las cartas que estas personas, pues, bueno, los llaman vampiros energéticos, ¿eh? Y hay más de los que nos creemos. Entonces, tú, que eres muy especial, pues, mira, este sale como nuevo. Oye, yo cuando lo... cuando viera este, yo salía corriendo, ¿eh? Y no hay nada que... a lo mejor porque... Claro que tienes... vente, vente, porque te vamos a hacer una cosa para que esto no te ocurra. Porque, mira, si te ocurriera solo con este, es cuestión de no verlo más y Santas Pascuas. Pero es que a ti, cuando entras en sitios donde hay mucha gente, grandes almacenes, en cines, en sitios donde no te queda más remedio, que estás rodeado de tantísima gente, pues, te pasa exactamente lo mismo. Llegas a tu casa hecho polvo. Que hay veces que te tienes hasta que acostar, dicen las cartas, ¿eh? Sí, sí. Porque es que no puedes con tu alma. Creo que si hay un rato, después a la media hora, 20 minutos, ya esté mejor, me he recuperado. Te vas recuperando poco a poco, pero no pasas el día bueno. Y, claro, tú piensas que, bueno, cansancio, lo que sea, lo achacas a cosas. Que no son. Pero sí que te has dado cuenta con este amigo. Pero es que te pasa en más sitios. Entonces, con este, pues, bueno, con salir corriendo ya tendrías bastante. Pero como con los demás no puedes salir corriendo, porque hacer la compra hay que ir. Al cine hay que ir. Y a sitios donde hay mucha gente hay que ir. No nos queda otra. Pásate por la tienda que te vamos a hacer un preparado que hay, ¿eh? Para que no te puedan absorber esta energía tan buena que tú tienes. Yo ahora estoy en... Ahora justamente estoy en Mallorca, pero ahora tengo que ir ahora en julio. Bueno, a finales de este mes estaré, pues, unos 20 días o así. Estaré y puedo pasarme igualmente a cualquier momento. Oye, nosotros no cerramos al mediodía, ¿eh? Ni cerramos al mediodía, ni en vacaciones, ni en reyes, ni en nada de nada. Cuando estamos aquí vamos siempre, vamos rotando las vacaciones, el equipo, pero siempre te vas a encontrar a alguien. Y si vienes y preguntas por Gisela te lo va a preparar. Si preguntas por David, por Rosa, o te encuentras conmigo, te vamos a hacer el mismo preparado. Porque es una cosa que hay que va muy bien, muy bien. Y cuando tú estás tan bajo de energía, que porque es que te dejan sin sangre en las venas, es un preparado que va súper bien. ¿Vale? Pásate, tú pásate en julio o cuando quieras, porque no te vas a focar con la puerta en las narices, ¿eh? La tenemos abierta, vamos, todo el santo día. Ya digo yo que el otro día vinieron a las 2 de la tarde un montón de señoras y solamente habíamos dos. Se tuvieron que esperar. Muy bien. Pues pásate cuando quieras, ¿eh? Muy bien. Pues venga, un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, sí, es que las cosas raras existen. Somos todos energía, todo, absolutamente todo. Hay energía buena y hay energía mala. Hay gente que tiene una energía fantástica, maravillosa. ¿Por qué? Porque es gente sensitiva, porque es gente muy buena, muy espiritual, que está en un nivel espiritual muy alto. Entonces, esta gente que se nutre de la energía de los demás, que hay muchísimos, porque sabemos que seguramente esto te está pasando a ti también, pues nosotros preparamos una cosa que va de coña. Ya te puedes ir donde te vayas, que no hay manera de que nadie te chupe tu energía y de que salgas mal de allí, que salgas cansado, que salgas, vamos, casi a gatas. No, porque este preparado va súper bien. Entonces, oye, pásate por la tienda y te lo hacemos a ti también, porque a ti también te pasa, ¿verdad? Que vas al cine, que vas al corte inglés, que vas a donde vayas y tienes todo, vamos, con tantísima gente, sales de allí hecho polvo, con un dolor de cabeza. Yo tengo una amiga que salía con unos dolores de cabeza impresionantes. Una vez le preparamos esto, porque eso sí es personalizado, ¿eh? A cada persona le vamos a hacer el suyo. Oye, eso se ha terminado ya. No le ha vuelto a pasar. Hola, muy buenas. Hola, Gloria. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy María. ¿Con quién? María. María, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, tengo 49 años y me acabo de separar. Y era para ver cómo me llevo las cosas. Te acabas de separar, ¿verdad? Es que te oigo muy mal. Sube un poquito la voz, porfa. Claro, para ver cómo me llevan esas cosas. Vale, es que no te oigo muy bien. Me has dicho que te acabas de separar para ver cómo te van las cosas, ¿verdad? Sí. Es que es un poco estipada, perdón. Si no, se te nota, se te nota que estás congestionada, pero a base de bien. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí te oímos por un altavoz que hay y se oía muy mal. Pues vamos a ver cómo te van a ir las cosas a partir de la separación. ¿Qué ha sido ahora hace nada? En abril. En abril. Vamos a ver. No tienes en el corte las cartas malas, no las tienes. Tienes la carta de la muerte y la del mago. Te hablan las cartas de que tienes un cambio radical muy bueno a todos los niveles, porque da la sensación que esta persona era el problema en tu vida. Sí. Izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda. A ver. Mira, te están diciendo las cartas que esta persona, lo mejor que te ha podido pasar es que te separes. Te ha costado trabajo tomar la decisión, lógicamente, pero te dicen que es una persona que te ha cuidado muy poco. Es una persona que, bueno, que es lo mejor que te ha podido pasar. ¿Cómo te van a ir las cosas a partir de ahora? Bastante mejor. Porque dicen las cartas también que él te limitaba mucho la vida. Muchísimo. Mira, además tú tienes unas perspectivas de trabajo muy buenas, porque te dicen las cartas que cuando te pase esta racha como un poco negativa, incluso en el trabajo tienes algo que te tiene que ocurrir muy bueno, ¿entiendes? Pero que esta persona es como si fuera la persona que te limitaba a todos los niveles, ¿entiendes? Entonces, una vez te has quitado el límite, ahora vas a empezar a estar muchísimo mejor. Una persona muy manipuladora, una persona que te ha tenido limitada a todos los niveles, y una persona que, mira, en el fondo no es mala persona, pero no te merece, ¿entiendes? Porque tú eres una luchadora, y él no ha estado a la altura de ti. Nunca. Claro. Porque da la sensación de que tú, que tienes que hacer un trabajo muy bueno, que tienes un trabajo de ayuda a los demás, que estás ayudando a muchísima gente. No te dejaba trabajar como tú tenías que trabajar, porque tú tienes que volar. Y tú estabas ahí como atrapada en una jaula. Entonces, marcan las cartas. A partir de ahora, muchísimo mejor, porque te dicen que hay un cambio también en el terreno laboral, que te va a traer más dinero. ¿Vale? Yo veo desde que me separé de baja, por depresión, y digo a ver si también va a influir esto. Es que no te oigo bien. Yo veo desde que me separé también de baja, por depresión. Digo a ver si esto también va a influir en ello, en el trabajo y esto. No, no, te dicen las cartas que esto es un proceso natural también de las cosas, ¿vale? Porque tú, hace mucho tiempo que estamos aguantando muchas situaciones con este hombre, ¿vale? Y es normal que una vez que das el paso, caigas. Te dicen las cartas, por eso te digo que en el terreno laboral, ¿vale? Tienes un cambio importante. Un cambio, te tienen que venir otras cosas. Tienes que empezar a reponerte, que te dicen las cartas, que te empieces a reponer ya, porque no te merece la pena, vamos, ni una lágrima por este hombre. ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque él no ha estado a la altura de ti. Entonces, te dicen las cartas, mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nos separamos, y no eres ni la primera ni la última, todas las que nos hemos separado, nos pensamos que el mundo se termina ahí, con esa historia, ¿vale? Parece que no se puede avanzar. Y lo que no sabemos es que el mundo es cuando empieza a girar para nosotras. Y para ti también, ¿vale? En malos momentos, pues claro, es normal. Hace muy poco que has dado el paso. Son circunstancias que no son agradables absolutamente para nadie y que cuestan muchísimo porque normalmente son hombres que los hemos querido muchísimo, ¿vale? Pero no puede ser, ¿vale? Todo tiene una fecha de caducidad. Y esto también. Tienes que empezar a levantarte porque tú, dicen las cartas, mira, tú en tu trabajo te lo están guardando porque tú vales mucho, ¿vale? Y cuando tú estés un poquito mejor, te dicen las cartas que tienes un cambio laboral muy importante. Cambio laboral me refiero a, porque sale con la carta del dinero, ¿eh? Te van a pagar más, vas a ganar más dinero, ¿vale? Y este hombre, pues bueno, será una parte de tu historia. Nada más te marcan las cartas que tienes una historia de amor, porque con este ya no había amor. Tienes una historia de amor que te tiene que venir. Y muy bonita, muy importante. Y un hombre que tú vas a sentir que te quiere de verdad. Porque este era ya, bueno, parecíais hermanos, más que matrimonio. Sí. Y eso no es. Un matrimonio es un matrimonio y tu hermano es tu hermano, ¿vale? Entonces te hablan las cartas de que tienes que conocer lo que es el amor otra vez, ¿vale? Porque eres una persona muy joven. Y has tomado una decisión, pues que cuesta mucho trabajo. Luego hay que reponerse. Y una vez estés repuesta, te dicen las cartas que aquí tienes tu buen trabajo y tienes un cambio laboral muy importante. ¿Vale? Vale. Así que ya vale de llorar, arreglarte, hazte un cambio de look, ponte bien guapa que tú lo eres. Y ala. A otra cosa, mariposa. Muchas gracias, María. ¿Vale, guapa? Vale. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Vaya constipado que tiene a pobres y es que no se le entiende. Dios mío de mi vida. Porque sí, porque es que la vida sigue. Porque son cosas que pasan, porque nos ha pasado a todo el mundo. Y luego te tienes que volver a levantar y tienes que volver a seguir mirando para adelante. Y muchas veces, pues bueno, las cosas que no funcionan, pues hay que darle escalpetazo y nos vamos a ir a por las cosas que funcionan. Funciona, pues mira, temas de empresa, temas de negocios que no funcionan, temas de, bueno, te están maltratando en tu empresa, de moving, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Chicos. No sé, dicen, bueno, pues estamos todos igual, tú. Bueno, pues nada, eso, que le den morfilla, dice uno. No, pues ala, pues eso, que te están maltratando en la empresa, que te quieren echar, no lo vamos a consentir, porque tenemos, a ver, ese problema lo podemos resolver. ¿Cuánta gente está viniendo que la están maltratando en los trabajos? ¿Vale? Que hay personas que no la quieren bien allí y con muy mala racha, con muy malos momentos y que estáis ahí en la televisión, ¿eh? O no estáis en este canal. Es que yo no lo sé. Mira, deciros, 806-58-8028, es el número, pues que estamos las 24 horas a vuestro servicio. Con un equipo de tarotistas, vosotros sabéis que las mejores, vamos, las mejores del mundo, seleccionadas por Pepita, preparadas por Pepita, y siendo, pues, las mejores videntes que os podéis encontrar. Mira, ahí tiene esa Pepita, que ya está trabajando, que la tenéis en la línea, que vais a dejar a esta mujer, que no os diga qué es lo que está pasando en vuestras vidas, que la vais a dejar ahí sin trabajar, que no, hombre, que no. Ella tiene que trabajar en ti. ¿Por qué? Porque tiene que solucionar tu problema, porque tiene que solucionarte muchas cosas de tu vida. Y para eso, pues mira, ahí la tienes, esperándote, mira, con los brazos abiertos. Luego también comentaros el tema de las visas. Media hora por 20 euros, para que miréis bien los problemas de tu hijo, de tu prima, de tu suegra, de quien sea. Media hora da muchísimo de sí. Y son muchas tiradas de cartas, son muchas tiradas de tarot, en las que os vamos a decir, pues bueno, vuestro pasado, vuestro presente, y sobre todo vuestro futuro. Temas laborales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un día más con todos vosotros. Vamos a pasar un rato agradable, vamos a pasar un buen rato de evidencia, vamos a saber, pues muchas cosas que nos hace falta, pues para nuestro día a día. Oye, que me llamo Gloria, que, bueno, soy una componente del equipo de Pepita Vila Yonga, y voy a estar una horita aquí con vosotros. Así que, oye, quiero llamadas, quiero que me hagáis un poquito de caso. Yo no sé dónde estáis ahora, porque seguramente mucha gente, seguramente estará en la playa, en la piscina, donde sea, ellos que pueden. Pero yo sé que también hay mucha gente, con muchos problemas, después se le cortan los caminos, ¿y qué pasa? Pues que no te sale otro trabajo. Vosotros lo sabéis, por muchas envidias, por muchas cosas, ¿eh? Pues bueno, todo eso es lo que nosotros hoy, pues vamos a mirar, vamos a cortar, vamos a intentar ayudaros en lo que os haga falta. Recordaros también que todas las noches, Pepita hace una rueda de energía, en la cual os podéis apuntar, nada más tienes que llamar, por teléfono, y decirme llamo fulanito de tal, o Aries, o lo que sea. Con esa energía, ya Pepita te va a meter en su rueda de energía, ¿vale?